Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo sorteo en mi canal Como saben, estamos por allá a 320 suscriptores Nos falta solo uno Y bueno, les voy a decir una cosa ¿Se acuerdan del sorteo que les había dicho? Yo les había dicho que el domingo era el sorteo Y hoy es sábado, mañana es domingo ¡Feliz Pascua, Diosito! Y bueno, el sorteo será lo más increíble que he hecho Lo más gastoso que he hecho La más chaca Es que será muy muy gastoso y no es culpa Porque ustedes se lo merecen por el apoyo que me hicieron por mí Y bueno, eso En más o menos 17 o 20 horas Se hace el sorteo más grande y más gastoso La más grande... No, no